Cuando vayas a Roma te recomiendo dedicarle por lo menos dos días a esta ciudad, pero si por alguna razón tuvieras solamente un día, esto es lo que yo te recomendaría que hicieras. Recuerda que solamente vamos a tener un día, entonces las cosas van a ser un poco apretaditas. Empieza tu día a las 9 de la mañana visitando el Coliseo. Compra tu boleto en internet y ahorrate la fila. Yo creo que una hora debe ser suficiente. Al salir, pasa por el Arco de Constantino y cruza al Palatino y Foro Romano. Estas ruinas son súper grandes, así que tendrás que apretar el paso para ver lo más posible. Sal por el acceso noreste y camina hacia el Vitoriano, también conocido como el Altar a la Patria. Desde ahí, toma el transporte público y vete al Vaticano. Recuerda que las iglesias, especialmente en el Vaticano, no te van a dejar entrar con shorts que sean muy cortos, ni con blusas que tengan descubiertos hombros o espalda. No vas a tener tiempo para visitar el Museo Vaticano donde está la Capilla Sixtina, pero sí para la Plaza y Basílica de San Pedro. Esperemos que la fila sea corta. Deben ser las 2 o 3 de la tarde si es que busca algún lugar para comer. Cerca de esta plaza hay un montón de lugares. Si le buscas bien, puedes comer rico por unos 10 o 15 euros más o menos. Después de comer, es hora de seguir caminando. Del Vaticano, vete hacia el Castillo de Sant'Angelo y cruza el río Tíber en dirección a la Plaza Nabona. De ahí toma camino hacia el panteón. Tranquilo, tranquilo, no es un cementerio. Es una iglesia con una cúpula parcialmente descubierta. Muy cerca de ahí vas a encontrar la famosísima fuente de Trevi. De las monedas que lanzan los turistas, se juntan diariamente la pequeñísima cantidad de entre 4 y 5 mil euros. Vamos a la última parada, la Plaza de España con sus famosos escalones. ¿Seguro estás cansado y es de noche? Te recomiendo sentarte en algún lugar a relajarte y cenar algo rico. ¿Dónde? Lugares en Roma sobran. A mí me gusta muchísimo el área que está alrededor del panteón. Otro pequeño tip. Antes de ir a Roma, te recomiendo ver la película de Ángeles y Demonios. De esta forma, cuando llegues, vas a tener perfectamente bien ubicados muchos lugares y edificios. Y así vas a tener un toque especial de misterio y de ficción. Pero bueno, espero que este itinerario express te sirva mucho para tu próxima visita a Roma. Gracias por ver el video. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.